¡Hey! Buena gente de YouTube y... Nada, estoy grabando esto porque es un juego que me llamó la atención al ser otro MOBA que no sé si ya conoce, ya todo el mundo conoce lo que es un MOBA porque todos juegan, que LOL, que Dota, que... que bla, que bla, que bla, 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 bla Bueno, y hace unos días encontré esto que... Bueno, en parte es muy similar todo lo que es el mapa, todo lo que es el juego pero lo vi muy entretenido y con cosas que están bien pensadas Ejemplo que tengo que esperar media hora porque un idiota del otro team me está cargando mientras yo estoy en el juego y mientras puedo ver el shop, comprar, cantar línea que en este caso ya no es top, mid y bot como se conoce normalmente sino que en este caso, por el momento que conozco son doble top, doble mid y un bot ahora hay veces que a la gente le guste jungla pero todavía no lo vi viable porque cuando alguien va a duo lane, el oro se reparte me cago en la mina pelotuda que habla porque me acaba de aturdir el ojo oído bien, 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 gracias mina cuando alguien va a duo lane, como que el oro se reparte entonces, el que va a jungla, el oro se reparte a todo el team y es, gracias team, es que todo va a saltar no puedo grabar tranquilo, gracias yo también te quiero y entonces, cuando se reparte el oro si va a jungla, vas línea, vayas lo que seas como que no te rinde lo suficiente entonces, estás perdiendo tiempo, la verdad a no ser que a jungla es muy rápido y de alguna forma saques una ventaja con los ganks lo cual, sirve porque en este juego no existen los wards que es algo, se me acaba el tiempo y me olvidé de comprar muy buena, vamos a empezar así el shop es rarísimo, o sea, un item cuesta items que te dan cosas comunes por ejemplo, mana, heal o daño que solo existe un daño mágico y físico es el mismo daño luego si están, que te dan ignora magia, ignora físico volvese así, pero en si el daño es uno solo me voy a apurar porque porque me van a putear en este caso voy yo mid a uno le parece que le gusta ir top y a los otros dos también al devot lo agarraron muy buena toro y yo soy un lindo gato que quedé solo en línea porque nadie quiere venir ¿por qué dos bots? guay que en este juego no se va dos bots déjenlo que los enemigos vayan dos bots los bots se lanzan en 30 segundos es 2-2-1 acá no es 2-1-2 porque esto que es sería como dragón me están golpeando porque ese tiene mucho rango este que venía a ser dragón se lo puede hacer rápido y entonces es preferible que vayan dos mids otra cosa cuando estás fuera de combate te curas entonces como que no se va mucho a base en este juego porque también tenés courier que en cualquier momento yo le puedo decir que me traiga los objetos y nada o sea me los trae sin que yo tenga que comprarlo sin que pueda morir es bastante raro o sea es un juego que se desarrolla más que nada peleando porque no se va a base bueno otra cosa es que en vez de los hechizos de invocador tenés los hechizos de tu bicho en mi caso mi bicho posee el hechizo de regeneración de mana que es este con la F luego tiene un sistema de crafteo de ítem la verdad es muy raro muy nuevo le pegué muy buena me azotó la torre buena idea y ahora por ejemplo yo puedo ahorrar ver este me alcanza vamos a comprar y le digo a mi pez que me traiga y ahí tengo que esperar que la pez venga mientras yo si me quedo fuera de combate sin creepiar me voy curando vida no importa que esté cerca o lejo a los enemigos hasta que no me pegue algo o yo pegue me cura vida en ese caso me dejé curar ahí viene mi pez me trae y se va pero ven a luchar ven a luchar no me deje solo bueno tengo mi level 6 que tiene muchísimo rango pero es una cagada o sea es una puta cagada mi level 6 literalmente no no porque lo único que hace es hacer un golpe que ni siquiera es mucho el daño y mete slow es todo lo que hace o sea es una boludez no no tiene sentido ya quiero atacarlo porque me voy a embolar va a vaquear en serio dios me tocó un hippie pero como los mejores ah no quedo ahí toma por cierto por cierto cada vez que pego con la bola de estambre como que me devuelve mana dependiendo a quien le pegue pum pum KO que buena y ese ese era mi ulti que o sea es una tremenda boludez solo que no puedo creer que lo haya metido así creo que me acabo de enterar que puedo usarlo para ese combo creo que ni él solo esperaba o sea entre los dos estamos aprendiendo yo como trolearlo y él como morir bien vení que querés te maté recién querés morir de nuevo 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 me voy a morir yo me voy a morir yo me quedé sin mana me quedé sin puta mana me cago por imbécil muy buena cada bota tiene habilidad esta por ejemplo no sé si me parece una de las más fruteras que hay pero la habilidad de esta bota es muy buena porque a ver es así yo puedo hacer esto estoy perdiendo vida pierdo vida pierdo vida pierdo vida gasto mana bla 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 o el otro gato estaba haciendo kill y cuando no me están pegando yo puedo usar la bota que tiene 40 segundos y me cura el 20% de mi vida y mi mana o sea 40 segundos de la hay y puedo curarme el 20% cuando quiera mientras no me estén pegando o sea no sé me parece muy muy fruteada ya porque te curas demasiado sin perder nada muy muy gratis y te hace pensar pero bueno y vamos vamos a ver esto esto no sé si se puede hacer esto de gankear pero vamos a probar porque como este es otro gato y le tengo bronquita vamos a ir a matarlo este y se murió no que pasó que pasó que pasó que pasó ahí por qué no lo maté creo si no me equivoco esta mina cura creo porque no tiene mucha lógica porque no murió tiene las mismas botas que yo y no se cura instantáneamente sino que es por segundo así que lo más probable es que no le haya curado la mina o sea no me queda otra no sé ¿qué? bueno en las barras de vida no sé si se habrán dado cuenta que aparte en el LOL creo que es cada 200 se había puesto en el último par no me acuerdo se cambió si hubiera cada 100 y luego creo que se cambió acá son cada 500 lo cual está muy bueno la verdad porque en ningún momento ves las 700 barras de vida que no sabes ya cuántas hay ¿qué? ¡file! ¡qué puto file! encima tengo este atrás que no sé si me está intentando rushear o simplemente vine a observar no sé a qué viniste ¡hey! que no dos contra uno no ¿sabes que si te acercas medio centímetro te podés morir? ¡no! ¿por qué? ah otra cosa es que bueno aparte de contar puedo agregar toda la mierda esta que me tapa pero es que tengo copita porque soy el player más importante en este momento lo cual nunca entendí como el dije en quién es el player más importante pero en este momento lo soy así que vamos a mostrar antes que lo pierda y no me dé cuenta e intenté decirlo ¡como rata! ¡como on! acércate ¡ay! ¿y si pudiera tirarle mi ulti? soy malísimo es que soy malísimo no 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 esto va para vos ole ¡puta! ¡madre! me la comí yo fui moligo está bien pero me llevé a la rata rata chota gato win op estoy comprando no molestar entonces yo ahora voy hago esto y viene este y tiro mi skin y ¡clein! op toro escucho gato está roto gato está roto gato está roto gato está roto por curioso che team hace un ratito veía todos fujeando todos ganando línea ¿qué pasó ahora? oh come on uno menos ¿no lo maté? ¡mi puta! es que es que es que me cago de infeliz déjenme en paz y esto y esto es lo que digo que un cloro es compartido miren yo no voy a matar y miren como me da el oro ese me dio ese no porque se olvidó en la hit ya muy buena rata este sería como una de carry porque tiene un daño impresionante y ese sería un brasilero me recago de infeliz ¿cuál ítem de robo de vida vampire ¿cuál maten al clown? maten al clown maten al clown ¿en serio corre tan rápido? pum en tu puta cara nadie se escapa de mi firestuff si porque me gusta el skill tengo muy poca vida esto sería como varon no no lo quiero explicar porque la única forma es matarlo para que se vea que hace porque sumone un bicho que te ayuda a destruir torres y todo lo que el nexo todas las boludeces entonces la mejor forma es cuando lo destruya oh toro muy buena moriste mi staff no cago un kill me cago en mi staff oh y este sorpresa que que rata de mierda no la veo no la veo por una rata inmunda murió por imbécil a ver si puedo hacer que mi team se se venga a intentar hacer esto porque o lo van a hacer ellos que eso no sería muy aconsejable si ellos lo están por intentar así que team please me estoy mandando cualquiera la mierda que corre rápido es que lo van a hacer ahí está no toro 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 murió que falta nuestra rata de mierda furite ya no lo pueden hacer o sea le faltan dos y se está curando así que los dos team estamos perdiendo tiempo o o lo van a intentar hacer igual o sea es bastante arriesgado porque la verdad que el que lo haga como que consigue mucha ventaja eso no lo voy a dudar el problema es que nos están puyeando por bot y en cualquier momento si eso van a caer todos los enemigos y y ahí si vamos a tenerla complicada es que me cago en ese muy bueno bueno sindara es el jefe que estamos matando que hace sindara bueno sumonea a don king con en 30 segundos más o menos en la línea que el equipo que la mató elija don king con push muy fuertemente push muy fuertemente y cuando llega la torre la denega el daño escrito se llama a don king con ahí viene es este y cuando le pega la torre la torre no puede pegar entonces es impresionante el push que tiene pero creo que no lo van a defender y cuando no lo defendes como que muere rápido porque creo que no están vivos no así volvieron todos o sea no lo están defendiendo y una vez que muera ya no va a servir excepto por ese hijo de puta que se está tanqueando todo y ahí está la torre queda denegada entonces ahora pueden atacar pero no duró mucho lo normal es que todo tu team venga y lo intente defender así me cago no 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 bon bon la puta que te parió bon no me cago de infeliz la fruteada que es este hijo de puta que hijo de puta y el nuestro ni siquiera puede matar a uno dale toro está solo de nuevo what que corre que da asco corre salta gira mueve murió no es que soy mogólico es que soy mogólico es que soy mogólico o sea a la mina que tiene escudo y gel la voy a atacar es que soy mogólico y destruyeron el generador de mid y destruyeron el generador de bot y destruyeron a la carroza mentira pero al toro si hola toro si alguien quiere jugar este juego lamentablemente tengo que decir que está en beta cerrada me olvidé eso al principio así que se joden ahora pero hay una página que voy a dejar en el enlace que en la descripción que normalmente postean beta yo voy consiguiendo tres betas y una que me dieron entre comillas así que no lo vi tan difícil de conseguir una beta para este juego pero si está cerrado o sea todavía no puede entrar cualquiera entre comillas que hace que hace que hace que hace yo me quedo acá pelearán ustedes armarán ustedes la pelea ganarán ustedes yo me quedo acá me escondo atrás de mi nex pues soy re pro y tengo una habilidad re grosa que es disparo una bola de estambre por acá y mira ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me morí? si te están pegando al otro que pega expansivo también a esta mierda es que estoy seguro que sí que pega expansivo o sea bueno creo que terminó acá así que bueno gente no sé si voy a seguir haciendo videos no sé la verdad que estoy haciendo me gustó mucho este juego por eso nomás lo hice aprovechamos el chat global pongo GG bueno nos vemos en la próxima porque saqué dos level a todo mi team ¿por qué? aunque tuve más muertes ah no mira no tuve tantas muertes ¿por qué? eh jepe nunca voy a entender creo que es eh clickeo por minuto no estoy muy seguro que es esto la verdad no entendí bueno nos vemos hasta la próxima chao no